En la jornada de hoy vamos a contar con la participación de Micaela Trimble. Micaela Trimble es una investigadora vinculada al Instituto Saras, de hecho actualmente desempeña roles de toda la coordinación y cooperación internacional del Instituto y su línea de investigación ha estado vinculado en lo que es los sistemas de gobernanza, tanto vinculados a la pesca artesanal como más recientemente a la gestión del agua. Ella lidera un proyecto muy importante que involucra a Uruguay, Brasil y Argentina que se denomina Gobernagua. Por todos estos motivos nos pareció muy oportuno su contribución. Como van a ver, tiene una continuidad muy interesante con la clase pasada de Cristina Zubinger y hoy vamos a estar analizando desde una perspectiva tanto teórica pero sobre todo práctica algunos de los modelos de gobernanza que analizamos teóricamente junto con Cristina. Así que, bueno, un gusto tenernos a todos. Muchas gracias, Mika, por la disposición y haber adaptado esta pequeña modificación que tuvimos que hacer en el programa por razones de fuerza mayor pero que creo que es muy conveniente realmente tu intervención a continuación de la clase de Cristina Zubinger. Así que, muchachos, como siempre, yo voy a estar atendiendo el chat. Cuando tengan preguntas, dudas, me lo señalan en el chat, si quieren pedir la mano y todo lo demás y yo voy administrando los intercambios. Adelante, Mikaela. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días para todos. Es un gusto ser parte de este curso ahora en modalidad virtual. Veo varios nombres caras, no puedo decir por qué no se ven, pero varios nombres conocidos y me da gusto reencontrarlos por esta vía. Como decía Néstor, bueno, yo soy investigadora y trabajo en estas áreas que él mencionaba. Hace unos 10 años que me empecé a acercar, sobre todo, al área del comanejo y del comanejo adaptativo. En particular, en ese entonces, referido a pesca, pesquerías artesanales en Uruguay y en Brasil. Y bueno, desde entonces he pasado por diferentes temas y por diferentes enfoques teóricos y metodológicos. Y bueno, para la clase de hoy, preparé algunas diapositivas, sobre todo, primero entrando más en lo conceptual, aunque entiendo que varias ya son un repaso de lo que han visto en la clase pasada. Disculpen que acá me faltó cerrar. Esperen un segundo. Les decía que, bueno, que primero hay varias diapositivas que son conceptuales, algunas son repaso y otras son más nuevas, ya que entiendo que no han visto aún el concepto de comanejo adaptativo. A lo largo de eso hay algunos ejemplos internacionales o de la literatura, y después hay ejemplos más en base a lo que ha sido mi práctica de investigación en sistemas socioecológicos. No voy a estar mirando el chat y Néstor va a estar dando seguimiento a eso. Así que bueno, veamos cómo va esto. Bueno, para ir entrando en el tema, comenzar diciendo que el enfoque convencional de gestión de recursos naturales ha tenido varias críticas, que algunas de ellas son estas cuatro que voy a estar comentando acá. El enfoque convencional en muchos casos es aún el que predomina, más allá de que en diferentes sistemas o recursos hay tendencias de cambio importantes. Una de las críticas es que ese enfoque es reduccionista y que no considera la complejidad, la complejidad, por ejemplo, de los sistemas socioecológicos y los múltiples subsistemas o sistemas que lo integran, y los múltiples objetivos que tienen, objetivos de uso o valores que tienen esos recursos naturales, por ejemplo. Eso de reduccionista puede ser, por ejemplo, estar haciendo una gestión en base a una especie de todo un ecosistema, sin mirar el ecosistema, por ejemplo. Otra crítica es el racionalismo, es que en el enfoque convencional se asume que si no hay regulación externa, por ejemplo, del Estado o de actores privados, el ser humano acabará con los recursos. Es una cuestión de que tiene que haber intervención, sobre todo estatal, para que no termine en un colapso el sistema natural. Otra crítica, bueno, y existen pruebas numerosas, numerosas evidencias a nivel internacional sobre el extremo, ¿no? Casos en donde las comunidades, sin intervención de actores estatales, por ejemplo, hacen un buen uso, un uso sustentable de los recursos a los que acceden sus territorios, por ejemplo. También existen casos de áreas protegidas comunitarias, etc. O sea, como que, bueno, ya esta crítica ya es muy extendida, sin embargo, hay quienes consideran y lo plantean todavía esta cuestión de que es necesaria intervención. Otra crítica es que, bueno, que muchas veces se plantea una escala única o un modelo único para los diferentes sistemas o las diferentes realidades, incluso en un mismo país. Luego vamos a estar viendo, en el caso de Chile, del comanejo del loco, de un recurso bentónico, en donde una de las críticas fue esa, el no adaptarse, el no tener, no poder adaptarse a la realidad de cada lugar. Y una crítica muy importante es el positivismo. En el enfoque convencional de gestión se asume que solo los conocimientos científicos y técnicos son los conocimientos válidos y no se incorporan otras fuentes de conocimiento como conocimiento local, conocimiento empírico, tradicional, etcétera, que lo vamos a estar viendo un poquito más. Ahí les muestro un diagrama de cómo podríamos representar este enfoque convencional de manejo o de gestión. lo más importante ahora es mirar esta flecha violeta, en esta concepción, que es este tipo de gestión, se conoce como top down, de arriba a abajo, o comando y control, gestión centralizada o enfoque tecnocrático. Lo que predomina acá es instituciones de gobierno definiendo reglas o medidas, normas, leyes, etcétera, y comunicando eso o determinando, necesariamente comunicando, qué uso o qué usos sí están permitidos, por ejemplo. En ocasiones, estas decisiones que se toman a nivel gubernamental están apoyadas en estudios científicos o en datos técnicos que provienen, sea de una misma institución gubernamental o de instituciones académicas o de enseñanza, etcétera. Ese enfoque convencional ha recibido muchas críticas predominantemente desde los ochentas a raíz de crisis en recursos naturales, como puede ser y es muy conocido a nivel mundial el caso de las pesquerías, y empezó a ser cuestionado y extendido también a otros sistemas. Entre otras cosas, se fue viendo que en muchos casos había ocasiones en donde los pescadores ya habían alarmado sobre la situación crítica de los recursos y desde las instituciones a cargo de la gestión que estaban haciendo determinados estudios en base a stocks y demás, había confianza de que no se estaba en una situación tan crítica. a partir de un poco de llegar a la situación de crisis y de cuestionar cómo había sido esa gestión, se empieza a valorar la intervención de los usuarios de los recursos, en el caso de la pesca serían los pescadores y otros trabajadores del sector en la gestión aportando su conocimiento, aportando su visión a partir de lo que es el conocimiento del sistema, si es el sistema socioecológico desde otro lugar. Entonces, en este nuevo diagrama es una concepción alternativa tanto de gestión como de hacer ciencia en el sentido de que en este caso los científicos también pueden estar trabajando en conjunto con usuarios de recursos y con instituciones gubernamentales para a partir de investigaciones que desarrollen en conjunto o a partir de compartir y poner en una puesta en común y analizar esos diferentes conocimientos y co-crear conocimientos entre sí se puedan tomar mejores medidas para el uso y para la gestión de los recursos. Luego vamos a volver un poquito más a esto. Básicamente lo que sigue la clase está basado más en esta concepción alternativa y diferentes modelos o marcos teóricos que existen para tanto promover como analizar ese tipo de gestión. Como han visto en clases anteriores entendemos al ambiente como o a los sistemas socioecológicos como sistemas complejos en donde hay múltiples subsistemas, múltiples actores, ahí hay algunos ejemplos solamente de los actores que puede haber en un sistema socioecológico y múltiples escalas también, tanto a la hora de pensar en los sistemas naturales como a la hora de pensar en los espacios de toma de decisión. Este reconocimiento de la existencia de los diferentes actores o stakeholders y ahora vamos a hablar un poquito más de este término va muy de la mano del concepto de gobernanza ambiental que ya lo vieron en la clase pasada con Cristina. Por definición esto de stakeholder viene de que tienen un interés es un término que es muy común en el área de los sistemas socioecológicos y también cuando entramos específicamente en lo que es el comanejo o la gobernanza o la gestión participativa etcétera entonces me pareció importante repasar un poquito su definición o verla por primera vez para aquellos que no lo que no lo conocen bueno una de las definiciones es que estos actores sociales son todos los que afectan y o son afectados por las políticas decisiones y acciones pueden ser individuos comunidades grupos sociales organizaciones gubernamentales etcétera otra definición plantea que son individuos grupos organizaciones de hombres y mujeres jóvenes y adultos que de una u otra forma están interesados implicados o afectados positiva o negativamente por un proyecto dado es muy común que se haga por ejemplo un análisis de actores antes de empezar o al estar diagramando un proyecto sea un proyecto de investigación sea un proyecto de intervención si bien el análisis de actores surge desde lo que es el ámbito más empresarial se ha extendido desde allí y en el área de los sistemas sociológicos al igual que en otras es muy utilizado vale la pena hacer algunas aclaraciones porque a veces se confunden los términos y por ejemplo un error común es plantear que los actores sociales o los stakeholders son solo pobladores locales y bueno no es importante plantear que no que incluyen también organizaciones gubernamentales no gubernamentales actores privados y a diferentes escalas cuando miramos en los actores tenemos que ver esas diferentes escalas del sistema sociológico que estamos analizando para ver cuáles son y quiénes son esos actores bueno no son solo organizaciones y grupos formales sino que también puede ser tratarse de individuos comunidades redes informales etcétera no se trata solamente de usuarios de los recursos bueno ya lo mencionaba antes y ahí hay que tener cuidado porque sí es común que a veces se plantee el término stakeholder como sinónimo de usuarios de recursos entonces eso es solamente una aclaración porque bueno si están leyendo algún trabajo o algo y usan ese término bueno tener presente que según el autor puede estarse refiriendo únicamente a los usuarios y no necesariamente incluyendo ahí también actores del ámbito gubernamental o ámbito académico y también es importante tener presente que los actores sociales cambian a lo largo del tiempo entonces puede haber actores nuevos y puede haber otros que perdieron su interés o que no tienen ya un papel importante o demás y también ese análisis de actores que uno hace en un sistema depende del objetivo que tiene o la pregunta que está queriendo responder entonces si bien cuando iniciamos un proyecto es útil contar o saber o investigar a ver si alguien hizo ya un análisis de actores va a ser importante mirar con qué objetivo eso se hizo o hace cuánto se hizo y poder revisarlo ya que según la pregunta o el objetivo que tenemos es qué actores van a ser relevantes para ese proyecto o para esa ley que se está o ese proyecto de ley que se está pensando hacer etcétera como que es todo un procedimiento en sí que bueno no es el propósito de la clase así que no me voy a detener más pero hay muchos materiales sobre cómo hacer un análisis de actores en el sistema socioecológico repasando un poquito algunas de las tendencias de los enfoques alternativos de gestión en contraposición con lo que veíamos al inicio del enfoque convencional bueno una tendencia y no significa como dice acá el título son tendencias no significa que esto esté sucediendo o que sea que todos los enfoques alternativos estén cumpliendo con estos seis aspectos sino que bueno a veces más de una cosa a veces menos de otra y a veces está claramente en un proceso de transición y otras veces se continúa con el enfoque convencional sin tener estas tendencias bueno una de las tendencias es entender a los sistemas a los recursos como parte de sistemas socioecológicos y mirar al sistema como sistema como un sistema adaptativo complejo otra tendencia es la de reconocer que estos sistemas socioecológicos tienen una variabilidad específica que son dinámicos y que tienen incertidumbre a diferentes niveles y que por tanto hay que intentar aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación para lidiar con esa incertidumbre en vez de querer controlarla otra tendencia es la de reconocer que el conocimiento científico tiene limitaciones y que es importante considerar otras fuentes de conocimiento también ampliar los objetivos de la gestión no solamente mirando las dimensiones económicas sino también dimensiones sociales o culturales de esos recursos o esos servicios otra tendencia es la de considerar las diferentes escalas que tiene el sistema tanto como decía antes en lo que es el subsistema natural como en lo social y político en ese sentido mencionar rápidamente que muchas veces se usa en el ámbito de los sistemas sociológicos se usa el término instituciones no para referirnos necesariamente a instituciones de gobierno sino instituciones como un sinónimo de reglas en uso reglas formales e informales es decir tanto medidas planes leyes etcétera que serían los formales como reglas informales que pueden ser tradiciones o costumbres que hay sobre sobre el uso de los recursos en el caso de la pesca artesanal por ejemplo una regla informal se habla de los pisos cuando se pesca con palangre diferentes pescadores tienen diferentes pisos esa es la forma informal de cómo se les llama es que hay cierto respeto hacia el lugar donde un pescador tiende a ir a pescar y si otro pescador sale al mar y ve que el fulanito está también en el mar no va a ir a pescar a su piso bueno ejemplo simplemente de esto de instituciones como reglas formales e informales y otra tendencia de los enfoques alternativos es la participación de diferentes actores en la elaboración de normas o medidas en el monitoreo del sistema o del recurso en cuestión etcétera y bueno sobre esto de la participación que es un elemento importante que es clave está en el corazón de lo que es el comanejo el comanejo adaptativo y la gobernanza hay diferentes argumentos de por qué es tan importante que exista participación de actores sociales o de actores no expertos no necesariamente stakeholders sino también ciudadanos comunes y menciono esto también porque está participando del curso ya sí que fue miembro del panel ciudadano de SIAGUA que fue una adaptación de un mecanismo de participación que se llama conferencias de consenso que está diseñado para la participación de ciudadanos comunes ciudadanos no implicados o sea no stakeholders ni expertos en la temática que se fuera a discutir bueno una propuesta de estos diferentes argumentos que existe para la participación es que bueno existen tres argumentos el argumento normativo plantea que la participación es compatible con valores democráticos entonces que bueno porque si estamos afectados por algo es importante o es necesario participar el argumento instrumental plantea que la participación es importante para evitar resistencia social frente a nuevas políticas que se estén elaborando y el argumento sustantivo se basa principalmente en la relevancia del conocimiento local y del juicio de las personas no expertas en la temática en ese sentido el conocimiento local y el conocimiento tradicional tienen algunas bueno similitudes entre sí pero también diferencias con el conocimiento científico que ahora luego vamos a ver en una tabla que los hacen fácilmente muy complementarios y ahí también es que radica otro de los valores de poder combinarlo o tenerlo en cuenta también el conocimiento local es aquel que es generado a través de la experiencia y a través de la práctica que tienen esas personas esos usuarios de los recursos y suele estar asociado a un contexto geográfico específico y generalmente también es de o sea al igual que el tradicional es de transmisión oral el conocimiento tradicional se usa a veces como sinónimo conocimiento indígena pero bueno se transmite de generación en generación lo cual no significa que sea siempre transmitido idénticamente sino que se va adaptando a lo largo del paso de esas generaciones e incorpora también valores espirituales sobre todo sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza se trata de conocimientos empíricos en ambos casos adquiridos a partir de la práctica diaria como les decía son complementarios estos conocimientos con el conocimiento científico por ejemplo el conocimiento local puede permitir tener series temporales más largas a partir de esto que veíamos de las generaciones y generaciones en un sistema particular el conocimiento local tiende a ser estar basado en un registro cualitativo mientras que el conocimiento científico muchas veces está más asociado a lo cuantitativo aunque no solamente el conocimiento local tiende a tener una visión holística del sistema no lo analiza como tendemos a ser nosotros los científicos de mirar un subsistema y otro subsistema y entender cada parte sino que ve el todo y directamente con las interacciones que hay en ese todo no necesariamente de forma compartimentalizada para entenderlo y bueno la forma de transmisión es otra de las diferencias y en realidad esto muchas veces es una limitante ya que el hecho de que sea de transmisión oral muchas veces es lo que hace que no sea valorado como tal por no estar en un papel y ahí podríamos entrar en toda la discusión del poder que le da al conocimiento científico el hecho de estar plasmado por escrito pero no vamos a entrar en eso yendo ahora así específicamente al comanejo que también se conoce como cogestión o manejo participativo entre otros desde los años ochentas asociado a la crisis en recursos en ciertos recursos naturales como la crisis en las pesquerías se empieza a reconocer la necesidad de cambios en el sistema de gestión o en los modelos de gestión como veíamos antes y se plantea que el comanejo puede ser una solución parcial a esas crisis en el manejo de recursos naturales y también en la gestión de áreas protegidas de qué hablamos cuando hablamos de comanejo bueno o de cogestión se trata de un abordaje en el cual los actores comunitarios o los usuarios de esas áreas o recursos participan e interactúan con actores gubernamentales y otros actores a veces para la toma de decisiones sobre su uso entonces acá tenemos recordarán al principio en el enfoque convencional o top down de arriba abajo que teníamos la flecha violeta solamente de arriba abajo bueno en el comanejo tenemos una doble vía de idealmente ¿no? de interacción y de comunicación y de toma de decisiones entre al menos estos dos grupos de actores la definición corta es que en el comanejo existe o se comparte el poder y las responsabilidades asociadas a la gestión con el paso de los años y de las décadas en realidad se fue viendo que en realidad el comanejo era mucho más complejo que lo que se conocía o lo que se planteaba inicialmente y que en realidad había y hay otros actores aparte de lo que son los dos principales por traerles algo capaz que más para recordar del comanejo se hablaba como como para como bailar tango que se necesitan dos para bailar tango ¿no? el gobierno y los usuarios después se fue viendo que no querían mucho más que dos para el tango sino que hay otros actores que pueden ser tanto privados como no gubernamentales como de comunidades cercanas a la que estamos mirando etcétera pero no solo eso sino que en las dos cajitas que antes se veía ¿no? como gobierno y usuarios en realidad había una multiplicidad de 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 personas y de y de instituciones ¿no? en el caso del estado podemos mirar allí las diferentes instituciones o los diferentes niveles de gobierno y cómo tienen que ver en ese comanejo y en el caso de los usuarios vamos a ver que existen diferentes o diferentes grupos o categorías según las especies a las que acceden o grupos que ya existan formados o según las culturas hombres por un lado y mujeres trabajando de forma separada etcétera como que bueno se empezó a analizar más los que son las dimensiones sociales e institucionales del comanejo algunas características del comanejo es bueno por un lado de cómo se desencadena o cómo es que empieza a a transcurrir o cómo cómo se cómo se empieza a formar ese ese comanejo ese proceso de comanejo puede haber crisis en los recursos o en la gestión o en la gestión se habla también de una crisis real o una crisis percibida con que haya una percepción de que hay una crisis ya puede haber un desencadenante para cuestionar el enfoque convencional y empezar a buscar otras vías otras vías que bueno que puedan llevar a lo que es el comanejo que veíamos recién en ocasiones es la desde la propia comunidad o los actores locales que empiezan a movilizarse para para exigir o promover o intentar tener un rol importante en la gestión y también otro factor que es importante sin importar la vía de origen digamos o de inicio del comanejo es la legislación que apoye la participación luego vamos a ver algunos ejemplos de eso de 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 otros aspectos que se que se plantean como como condiciones o características o elementos del comanejo son un buen relacionamiento relacionamiento perdón entre entre los actores que están involucrados también que existan espacios permanentes de interacción entre ellos para bueno para facilitar ese esa interacción ese diálogo esa construcción de confianza espacios para poner sobre la mesa diferentes conocimientos poder tomar definiciones o decisiones en conjunto etcétera y también ayuda o facilita el el tener límites claros del sistema que está que estamos manejando o gestionando que puede ser muy claro en el caso de un área protegida y muy complicado en el caso de recursos pesqueros pelágicos o por ejemplo recursos que están siendo abordados tanto o que son públicos es público no es recurso objetivo tanto para la pesca artesanal como la pesca industrial por ejemplo entre los resultados que se esperan del comanejo y que se logran o sea que ya esto está basado en investigaciones sobre comanejo y no no solo una promesa de que puede lograr el comanejo está la mayor eficacia de las medidas que se toman mediante sistemas de comanejo tanto porque se generalmente se elaboran basado o basándose en diferentes fuentes de conocimiento como también porque las medidas de esas nuevas medidas son más legítimas que otras que sean impuestas de arriba a abajo por ejemplo también el comanejo este proceso de comanejo permite que con el tiempo se vayan mejorando las relaciones entre actores aunque siempre puede haber subidas y bajadas y crisis y diferencias digamos en ese proceso no necesariamente es que bueno con el paso del tiempo siempre van a ir mejorando sino que con que haya algo que hace que baje la confianza de repente por ejemplo se puede complicar todo y se retrocede en varios escalones de hecho ya existen investigaciones que muestran cuán gradual es el proceso de construcción de confianza y cómo lleva así mucho tiempo y cuán fácil es perder esa confianza entonces bueno todo muestra en realidad también cómo las estas dimensiones sociales del comanejo y qué hacen a cuán delicado también es el proceso o la necesidad de cuidar cuidarlo si uno está involucrado en algo así también como resultado del comanejo está la resolución de conflictos puede ser entre actores o usuarios de recursos y actores gubernamentales o entre diferentes usuarios o grupos de actores como les adelantaba antes acá hay un ejemplo de el loco es un recurso bentónico de la pesca de chile de toda la costa de chile en los ochentas hubo una sobreexplotación de este de este recurso porque era era y es dedicado para exportación y una una fuerte presión sobre sobre el recurso y a nivel de desde ahí con un origen más en lo que tiene que ver con un grupo de investigadores que estaban haciendo investigaciones sobre sobre el loco y sobre la gestión de la pesca hubo una propuesta en conjunto con actores del ámbito político de una ley de pesca que planteaba establecía la creación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos como esta especie el loco y bueno se planteaba que o exigen exigió esa ley que los sindicatos de pescadores trabajaran en conjunto con con técnicos y con actores de gobierno para definir cuotas de pesca en las diferentes regiones sin embargo bueno esto con el paso de los años mostró que mejoró digamos sustancialmente el estado del recurso pesquero sin embargo con el tiempo también haciendo investigaciones en diferentes regiones áreas de chile se vio que en ciertos lugares este sistema impuesto también de comanejo a escala única en el sentido de que se planteó el mismo funcionamiento para toda la costa de chile generó problemas perdón en los lugares en donde ya existía ya existían reglas informales de uso entonces siempre es importante tener en cuenta bueno lo que hablábamos al principio de que cada realidad puede ser diferente y que es necesario considerar esa diversidad a la hora de establecer una ley o algo de este tipo que tiene que ver sobre todo por ejemplo en este caso sobre todo un país y ver o tener cuidado de que manera ese sistema de comanejo puede impactar de forma negativa sobre un sistema tradicional de gestión que ya estuviera existiendo desde antes Mica tenemos acá una intervención por el chat pero creo que estaría bueno Antonio que la que la pregunta es directamente abrí el micrófono nomás Hola buen día mira lo que pasa es que yo soy nacida chilena y he estado no muy cerca pero he escuchado muchos comentarios de algunos investigadores donde que el sistema de áreas protegidas por lo menos en el sur de Chile funciona como zona de blanqueo de locos que son pescados en otras áreas no hay estudios técnicos por lo menos que hayan demostrado algún beneficio y se el objetivo principal es loco hay otros recursos hay otra biodiversidad en la zona pero como que no se considera y todo está asociado solo a locos pero el mayor problema es que tienen que no hay forma de identificar locos que vienen efectivamente de la reserva con locos que vienen de afuera entonces se presta para blanquear y en el comercio actual en Chile por lo menos locos es muy difícil encontrarlo como hace una década atrás y no es habitual encontrarlo en el comercio ese era mi comentario y mi consulta que sabes al respecto gracias gracias Antonio y buenísimo contar con tu con tu participación desde allá desde Chile el tema ese bueno que no se lo encuentre imagino que tiene más que ver con el destino final de este de este recurso que con el estado de el estado poblacional sobre no sobre la relación entre el loco y las áreas protegidas en particular no estoy no estoy familiarizada así que ahí lamentablemente no te voy a poder responder voy a tener que buscar algo después después de la clase pero pero sobre el impacto que tuvo o las consecuencias o repercusiones de estos turf sobre de estas de estos derechos de uso territorial sobre el loco eso sí es que hay investigaciones de Juan Castilla y Stefan Gelsic por ejemplo Andrés Marín etcétera sobre las repercusiones sobre el recurso en sí sin embargo hay otros trabajos por ejemplo que tienen que ver con 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 este alga esta macroalga el cochayuyo de un caso en el que bueno este este mismo sistema de comanejo le es impactado de forma negativa pero bueno solo decir que si bueno ya tenés información y conocimiento sobre el tema pero si si quisieras investigar más en profundidad te recomendaría las los últimos trabajos de de Gelsic Stefan Gelsic que no sé él si ha entrado en lo que son las áreas protegidas y el loco pero es probable que sí yo no he seguido últimamente sus trabajos acá acá muestra en este diagrama una una investigación de redes sociales entre los actores implicados en el comanejo este estudio ya tiene 10 años fue la tesis de maestría de Andrés Marín con Fikret Berkes en Canadá en donde bueno como decíamos como decía hace unos minutos el comanejo es mucho más que dos es mucho más que pescadores y gobierno sino que hay dentro del gobierno hay actores que van a estar a cargo de la toma de decisiones otros que pueden estar financiando otros actores que estén a cargo más del monitoreo y que en el que estén también participando actores del ámbito de la enseñanza de la investigación etcétera esta investigación en particular lo que mostraba es como la red de actores es los vínculos son más densos las líneas como verán en este lado que es donde se concentran más los actores gubernamentales que en este otro lado en parte una de las conclusiones de este trabajo es que el comanejo del loco en Chile todavía tiene una fuerte tendencia centralizadora a nivel del gobierno en ese sentido si bien yo hasta ahora les mencionaba características del comanejo y demás en todos esos aspectos al entender el comanejo como un proceso estamos hablando de gradientes de gradientes en la participación gradientes en el grado en el que es incorporado el conocimiento local además del conocimiento científico etcétera como que no hay un comanejo único en absoluto o sea no cada caso es único en ese sentido uno de los gradientes es el gradiente de la participación que también es conocido con otras terminologías está la escalera de la participación pero bueno podemos ver que en lo que es la gestión gubernamental o el manejo gubernamental existe un nivel mínimo de participación en donde por ejemplo un nivel posible es el informativo en donde desde el gobierno se le informa a los usuarios o a esos actores que están en el sistema qué está permitido y qué no está permitido etcétera el nivel consultivo que sería un escalón más entra muchas veces en esta categoría también de manejo gubernamental aunque hay quienes lo ponen dentro de un comanejo luego vamos a ver en el caso de la pesca en Uruguay el comanejo que se propone es un comanejo consultivo en donde o sea en general cuando hablamos de comanejo consultivo es que bueno hay mayor poder para elaborar medidas tomar decisiones etcétera a nivel gubernamental y a partir de esas medidas que se proponen o acciones etcétera se consulta para tener la visión la perspectiva de esos actores que están en el territorio o más cercanos a los recursos y pudiendo considerar o no esos aportes que vienen muchas veces hay una crítica a lo consultivo porque muchas veces está el problema de consultar pero no considerar lo que se consulta pero yo ahí diría que bueno que no necesariamente no hay que generalizar sino que hay que ver caso a caso ya que muchas veces un proceso de consulta lleva a incorporar esos esos elementos e insumos importantes que surgen de ese proceso que ha sido consultivo bueno después existen otras categorías y también hay muchas terminologías para esto así que los nombres tanto así no importan pero bueno se habla de manejo cooperativo asesor asociativo con el grado creciente de participación o de poder de los usuarios a la hora de tomar decisiones junto con los actores gubernamentales y por último tenemos lo que sería el manejo comunitario manejo comunitario o gestión comunitaria en donde todo el todas las decisiones o todo el poder para esas decisiones que se toman están en la comunidad esto este gradiente bueno les decía recién hay diferentes terminologías y demás pero también es un gradiente que puede cambiar con el tiempo entonces es muy común que que un proceso de comanejo empiece siendo mismo llamándose comanejo o gestión por la institución que lo está promoviendo o la ley que lo está determinando empiece estando en esta categoría de en realidad manejo gubernamental informativo y con el paso del tiempo puede ir ascendiendo digamos en esta escalera o no según hay un montón de variables que hacen a ese proceso de comanejo y que van a determinar si se evoluciona a lo que es un comanejo con mayor grado de participación o no y también así como subió en la escalera puede bajar ¿no? bueno ¿qué es el comanejo adaptativo? bueno sí Mija perdoname la interrupción pero hay una pregunta acá que me parece que es importante evacuar ahora dice es una pregunta de Eugenio Lorenzo asesor implica opinión vinculante y la otra pregunta que hace también Eugenio es ¿cuál es la diferencia si no con consultivo? sí bueno buen punto consultivo o sea por ejemplo una diferencia entre consultivo y asesor es que consultivo hay un una demanda o un interés en el que inicia ese proceso de consulta es el gobierno en asesor puede ser por ejemplo pensemos en las comisiones de cuenca que incluso en Uruguay que son ámbitos multiactorales compuestos por usuarios sociedad civil actores gubernamentales etcétera y que tienen un rol asesor esto del rol asesor ¿qué quiere decir también? quiere decir que no es necesariamente el gobierno el que va a traer a plantear algo para pedir el consejo o las opiniones de esos actores que están reunidos en ese ámbito multiactoral sino que es el propio ámbito multiactoral el que puede promover y proponer un plan de gestión bueno un plan de cuenca en ese caso también está marcado por la legislación nacional pero puede proponer un plan X y puede asesorar si hablamos de comisiones de cuenca a la DINAUA para que eso sea tomado en cuenta o considerado etcétera eso para diferenciar espero que se haya entendido lo de consultivo y asesor o lo de esta línea punteada y la separación ahí lo de vinculante o no vinculante es otra discusión porque lo de el rol vinculante para empezar a decir que la mayoría de los casos de comanejo y cogestión la mayoría a nivel mundial no son vinculantes vinculante quiere decir que para los que no están familiarizados con el término que es lo que lo que surge de ese ámbito de comanejo ya que en general el comanejo suele tener cuando se trata de un comanejo más formal suele haber un ámbito en el que están reunidos esos diferentes actores si tuviera un rol vinculante significa que lo que se resuelve en ese ámbito es tomado en cuenta directamente es aprobado no tiene que pasar por un análisis de nadie más sino que directamente pasa a ser adoptado en el caso del ejemplo que daba muy al inicio de las conferencias de consenso como proceso de participación con actores no implicados y demás si fuera vinculante significaría que lo que lo que surge del panel ciudadano es adoptado por la institución de gobierno que corresponda y si bien por ejemplo en ese caso las conferencias de consenso que surgieron allá hace décadas en Dinamarca y son promovidas por el comité danés de tecnología y demás no tienen rol vinculante como tal sin embargo siempre son tenidos en cuenta y son promovidos por ese propio ámbito es decir la tendencia es a que no no exista ese rol legal ese carácter legal o jurídico no sé cómo se dice de vinculante sin embargo eso no significa que no que no se tome en cuenta o que no o sea hay muchísimos casos en donde hay un comanejo con una participación clara de esos diferentes actores y a la hora de elaborar planes de manejo por ejemplo o planes de cuenca o etcétera y que eso es luego adoptado o aprobado por un decreto o por una medida lo que corresponda y así todo sin tener ese carácter vinculante sin embargo es también bueno mencionar que muchas veces eso es visto sobre todo por actores locales como una gran crítica o un gran problema en el sentido de que consideran que si no es vinculante corren muchos riesgos de que lo que surge de la participación no sea tenido en cuenta y es algo que surgió en su momento por ejemplo en el caso de SIagua la deliberación ciudadana sobre el agua o también de comisiones de cuenca de consejos de pesca etcétera y así como yo planteo esta visión un tanto más abierta capaz en cuanto a que no me no me preocupa a mí personalmente tanto el vinculante el no vinculante hay sí hay diferentes posturas incluso o sea desde los investigadores que trabajamos en las temáticas en estas temáticas están más los algunos que son más resaltan más la importancia de lo vinculante otros otros que no y bueno en fin es un gran tema y en y en Uruguay se habla mucho de eso lo tengo con una colega lo tenemos hace tiempo en mente como para ver si si en algún momento escribíamos algo sobre eso pero bueno eso es otro capítulo espero haber aclarado más que confundido Mika un aporte que sí a tus reflexiones un elemento que está en la línea de que justamente tú venís aclarando muy bien conceptos que a veces se usan un poco de forma descuidada un otro de los de los razonamientos que muchas veces emerge es que digamos tiene que ver con la vinculación si el ámbito no es vinculante muchas veces se toma como un sinónimo exclusivamente consultivo sin mayor relevancia y demás los ámbitos que no son consultivos la dinámica está totalmente condicionada por lo que llamamos el control social y esto significa que el sistema va a depender su efectividad su performance de ese control social y van a encontrar muchísimos ejemplos de cuidado y administración con esquemas no vinculantes que son muy exitosos y así como van a encontrar muchos ejemplos de estructuras vinculantes que incluso están plasmados sus roles y sus alcances en la ley que son absolutamente inefectivos entonces el mensaje clave es el siguiente no piensen que en la sola condición de que en el marco regulatorio aparezca la palabra vinculante se resuelvan los problemas existe mucha literatura al respecto que demuestra que efectivamente eso no es así y de hecho con eso Néstor me hacías acordar porque cuando yo estaba haciendo mi doctorado estaba en plena investigación y demás hace unos 10 años y estaba en discusión en el parlamento la nueva ley de pesca y hablaba de comanejo consultivo y aclaraba específicamente en ese caso no es vinculante que se yo para mí en ese momento que ahora tengo una visión más amplia quizás en ese momento era terrible era como como ya de entrada plantea que no es vinculante ahí hablándolo con mi orientador Pickett Berg que es de los que de los autores más conocidos en todo lo que es el comanejo él mismo me dijo es la regla más que la excepción el comanejo suele ser o las leyes que promueven el comanejo y demás suelen plantear que no es vinculante pero en la práctica y hay un montón de ejemplos en donde los casos demuestran que hay un que se están tomando las decisiones que surgen de los ámbitos de comanejo y demás y por otro lado también podríamos pensar que a veces es bueno también hacer el ejercicio de pensar hasta qué medida hay ámbitos que sería bueno que fueran o no vinculantes porque muchas veces y ahí volvemos al tema de escala si pensamos en un consejo de pesca un consejo local de pesca que es un ámbito similar a lo que hablábamos recién de las comisiones de cuenca en que participan representantes de los pescadores y representantes de diferentes instituciones de gobierno en una zona específica o en una localidad específica en el caso de la pesca artesanal estamos hablando de en muchos casos de recursos pelágicos que se mueven que no están en esa zona específica de la costa en donde está funcionando ese consejo entonces si ahí miramos la cuestión de escala también podemos ver que bueno ese consejo de pesca si fuera vinculante por ejemplo estaría tomando decisiones que no solo van a afectar a esa zona en la que está el consejo sino que afecta a otras zonas a una escala mayor entonces es decir hay que mirar las implicancias y la escala las escalas y los actores y demás y y hasta puede tener en muchos casos ventajas o puede ser importante que ese rol no vinculante también entonces bueno tenerlo presente a la hora de pensar en ese concepto avanzamos un poquito ahora a ver si puedo ahí más recientemente bueno estábamos hablando del comanejo en los fines de los 80 el comanejo adaptativo en el 2000 2000 y algo les diría porque hay un libro muy importante del 2007 donde ya se empieza a trabajar más más fuertemente en el tema pero este concepto este y este marco también analítico y demás el comanejo adaptativo lo que en pocas palabras combina lo que es el comanejo que veíamos recién o la cogestión con el manejo adaptativo que imagino que lo habrán visto en alguna clase antes con Néstor pero en caso de que no se trata de un modelo o un enfoque en el cual las medidas que se toman o las políticas se tratan como experimentos y se evalúa se analiza cómo funcionan se revisan las medidas etcétera se monitorea tiene un fuerte fuerte componente de monitoreo tanto del del sistema natural como de de las propias instituciones o reglas que están en uso con con bueno con con una base fuerte en lo que es el aprender haciendo en inglés el learning by doing bueno acá tenemos una debajo del esquema una definición posible de gestión adaptativa que plantea que es una estructura de gestión a largo plazo que permite que los distintos actores compartan la responsabilidad de la gestión y aprendan de sus acciones evaluando y revisando los mecanismos institucionales y el conocimiento ecológico en un proceso continuo de ensayo basado en el acierto y el error de hecho porque algunos hablan bueno pero es comanejo o es comanejo adaptativo es difícil separarlos porque por un lado o sea al igual que decíamos con el comanejo en el comanejo adaptativo también se plantea que es un proceso que es un proceso y que hay que mirarlo en el tiempo y entonces también se plantean que hay diferentes grados o estadios de madurez de ese comanejo adaptativo en donde en una etapa inicial o menos maduro digamos va a haber la toma de decisiones va a estar más centralizada en el gobierno el aprendizaje o la reflexión también va a estar más centrada en esos actores y que con el paso del tiempo y ese proceso y eventualmente diferentes condiciones que también que van facilitando esa evolución en el proceso se va llevando a un estadio más maduro que luego lo vamos a ver mejor pero bueno tiene entonces como característica la combinación de estos dos enfoques y los elementos centrales son la colaboración entre actores o la participación de actores locales o de usuarios en toma de decisiones junto con actores gubernamentales y el aprendizaje de todos esos actores para adaptar las medidas o las decisiones que se van tomando en función de ir también monitoreando el sistema este es el libro que les decía de 2007 de Armitage Berkess y Doubleday que fue muy importante para empezar a consolidar este modelo y bueno hay varias definiciones ahí que ya les comenté una así que no hace falta entrar en eso ahora en ese libro entre otras cosas hay una tabla muy útil para mi gusto que diferencia el comanejo del manejo adaptativo y del comanejo adaptativo entonces ahora vemos algunos no toda la tabla pero algunos de sus componentes pero en definitiva hay cuestiones del comanejo adaptativo que en realidad se corresponden con la visión más reciente de lo que es el comanejo por ejemplo acá en el último ítem lo que refiere a fortalecimiento de capacidades inicialmente por muchos años en el comanejo se hablaba de que era necesario fortalecer las capacidades de los usuarios de los recursos y de las comunidades y demás y bueno con el paso del tiempo en realidad se fue viendo que no solo en esto del tango y el dos para el tango porque se vio que eran más actores y demás pero que no era solo importante fortalecer las capacidades de los usuarios de los recursos sino también de los actores gubernamentales y por eso acá también tenemos en este lado de la tabla del comanejo adaptativo ya un foco en todos los actores del sistema y que existen dos o más para bailar ese tango y que todos ellos van a necesitar capacidades específicas o fortalecer ciertas cuestiones para trabajar o para este proceso de comanejo o comanejo adaptativo que muchas veces es novedoso y es muy diferente a lo que todos y cada uno en su lugar de esos actores están acostumbrados a hacer quizás la otra diferencia importante es en este primer punto de las conexiones que hay entre los actores que en el comanejo adaptativo no se no se presta atención solamente a ese vínculo vertical ¿no? de entre actores gubernamentales y usuarios comunidades etcétera sino también a conexiones horizontales entre diferentes por ejemplo diferentes instituciones de gobierno de un mismo nivel o diferentes grupos de usuarios de recursos o diferentes comunidades además de lo vertical como que hay una concepción más integradora o compleja de lo que es el sistema de actores sociales y la necesidad de que haya interacciones entre todos ellos y aprendizajes también a partir de esas interacciones más complejas que la visión más incipiente o inicial digamos de comanejo hay una revisión de literatura de casos sobre comanejo adaptativo que es del 2012 de Ryan Plummer y otros autores está muy bueno porque ellos analizan cerca de 100 artículos sobre comanejo adaptativo que había o sea todo lo que había hasta ese año y analizan por un lado lo que lo que lo que serían lo que los artículos dicen de por qué el comanejo adaptativo es bueno o no o en qué le va bien o en qué le va mal pero también analiza y estas son las tablas que traje acá para compartir casos en donde hay evidencia empírica de esos éxitos y de esos fracasos ya que muchas veces hay una cuestión de decir bueno promuevo esto porque se dice que tal cosa pero bueno es importante tener evidencia de cómo sucede en la práctica o cómo es el comanejo adaptativo en la práctica entonces este actual en la tabla en las dos tablas significa real porque había en otras partes de estas tablas lo que mostraban literatura que hablaba del comanejo adaptativo pero sin datos empíricos entonces bueno entre los éxitos o los factores de éxito del comanejo adaptativo se plantea la participación y el involucramiento de diferentes actores relevantes la resolución de conflictos la mejora en el estado del recurso en cuestión la colaboración educación bienestar mejor bienestar en la comunidad etcétera y entre las fallas se mencionan cuestiones como bueno falla en alcanzar un uso sustentable del recurso o en alcanzar resiliencia socioecológica falla en facilitar un verdadero pluralismo y links o conexiones fallas en lo que es la legitimidad de las políticas y de las acciones etcétera etcétera hay una cantidad también de fallas y de desafíos que también hacen a la complejidad del proceso o sea para resumir no es que iniciando un proceso de comanejo o de comanejo adaptativo vayamos a obtener todos los resultados que están esperados y que han mostrado diferentes casos sino que cada caso va a ser único que va a haber muchos posibles muchas posibles piedras en el camino y desafíos y dificultades que en algunos casos con el paso del tiempo se pueden superar y en otros casos no o sea hay muchos casos no exitosos de comanejo o comanejo adaptativo y demás entonces bueno también poner eso sobre la mesa en muchos casos una de las cuestiones críticas que se plantea es que a pesar de que se inician y se promueven y hay legislación etcétera para que haya comanejo de X de un recurso o de áreas protegidas etcétera al Estado le cuesta llegar a realmente a compartir ese poder en la toma de decisiones y se continúa estando fuertemente en ese escalón consultivo de la participación bueno a medida que me han ido escuchando probablemente les haya venido a la mente sí Mica una preguntita perdóname porque justo Maru Pedalac quiere hacerte una pregunta que aparece acá en el chat cuál es exactamente la diferencia entre gobernanza adaptativa y comanejo adaptativo tiene que ver con un tema de escala del sistema que estoy considerando bueno buenísimo porque íbamos ahí ahora y es hay diferentes escuelas digamos los dos conceptos son muy utilizados en el ámbito de los sistemas socioecológicos y los dos conceptos tienen esta similitud que está acá en el primer punto ambos son enfoques para manejar o lidiar con la incertidumbre y la complejidad de los sistemas socioecológicos tienen varias características en común como son la generación de conocimientos a partir de diferentes fuentes y la valoración del conocimiento local además del conocimiento científico técnico etcétera la formación de redes y relaciones de confianza entre los actores las prácticas de manejo adaptativo a través de la reflexión y el aprendizaje la interacción entre diferentes niveles organizacionales y ahí de fondo lo que está es que si hay más niveles niveles organizacionales y más escalas a nivel de lo que es lo institucional va a haber mayor diversidad de respuestas o mayor preparación ante cuestiones que sean ante cambios que sean difíciles de predecir con todo esto y ahí ahí seguimos yo te diría Maru que son que son conceptos muy semejantes y que hay diferentes escuelas escuelas en el sentido de que algunos lo usamos como sinónimos y yo creo que me inclino que yo tiendo a ir por ese lado y están los otros que plantean que el comanejo adaptativo es como la parte más operativa de la gobernanza adaptativa es como que si usamos el concepto de gobernanza adaptativa una forma de operacionalizarlo es a través del comanejo adaptativo cuando uno va a analizar los conceptos y a ambos analizarlos como marcos conceptuales tienen una infinidad de temas en común tanto en sus características algunos de estos como a la hora de investigarlos o usarlos en investigaciones como que se usan los mismos elementos quizás o sea tienen raíces o sea quizás no tienen raíces diferentes pero en sus características son muy semejantes el concepto de gobernanza en sí tiende a ser más amplio en lo que decíamos antes de la consideración de diferentes como que ver el panorama más completo de actores involucrados y de niveles mientras que el comanejo adaptativo si viene en en su versión más reciente y de comanejo adaptativo en sí lo considera arrastra su raíz en el comanejo entonces como el comanejo inicialmente venía en algo que era una cuestión de dos de dos partes el gobierno y los usuarios hay muchos que no lo o sea prefieren no usarlo y centrarse en la gobernanza porque están como más como atados a esa visión inicial o de los primeros diez años no sé quince del comanejo entonces eso yo eso resumiendo hay diferentes escuelas pero son muy semejantes y las investigaciones sobre comanejo adaptativo y gobernanza adaptativa analizan preguntas de investigación muy similares y hasta hay autores que usan en algunos trabajos un término y el otro como sinónimos y otros que los bueno separan como que la gobernanza adaptativa es más amplio y el comanejo permite operativizar la gobernanza adaptativa ahora voy a seguir viendo algunas características que son que son en común digamos de ambos enfoques aunque están más fuertemente presentes en la literatura de la gobernanza adaptativa y algunos ejemplos como estoy de tiempo seguimos juntos estamos bien estamos bien estamos bien Mika no un detalle a veces digamos para aquellos que son muy puristas en las definiciones obviamente los dos términos están muy vinculados pero cuando el abordaje implica aspectos del diseño institucional y por tanto uno ya entra en la estructura de la gobernanza se recomienda utilizar el término gobernanza obviamente se construye sobre el paradigma del comanejo adaptativo muchos hacen esa distinción bueno depende si estamos hablando de los fundamentos o si además estamos incluyendo en el análisis la arquitectura o el diseño institucional pero existen muchas escuelas como mencionaba Micaela si buen punto Néstor y gracias por el aporte y así como hablábamos de eso de las diferentes escuelas también están en los que o sea trabajo sobre el comanejo adaptativo que van a tener que le dedican tiempo y atención a lo que es la estructura de gobernanza y los que no entonces como que separarlos también o sea como que es bien complejo por esto que hay diferentes escendencias y diferentes gustos y escuelas pero más allá de eso creo que como que es bueno entender la complejidad de ambos términos y los diferentes elementos o cuestiones que son centrales en ellos y hablando de eso acá en negrita algunas palabras clave que surgen cuando miramos sobre todo la literatura de gobernanza adaptativa pero que también están presentes en la de comanejo adaptativo bueno veíamos ya el tema de la colaboración entre los diferentes actores y las redes sociales o social networks el aprendizaje entre ellos entre niveles y escalas del sistema como como veíamos antes el tema de la legislación puede ser un elemento importante para que se pueda para facilitar digamos esta gobernanza adaptativa y las organizaciones puente en inglés son las bridging organizations que son clave para conectar diferentes actores o diferentes niveles o escalas del sistema y en ocasiones pasan a ser centrales para poder permitir que diferentes actores trabajen en conjunto o para que fluya la información o la comunicación entre diferentes partes a veces son actores que están en conflicto por ejemplo etcétera las organizaciones puente pueden ser individuos o sea si bien se usa el término de organizaciones en ocasiones se trata de un individuo que hace de actor puente en otras ocasiones puede ser una organización gubernamental puede ser no gubernamental etcétera o sea como que varía mucho quién es quién está haciendo de ese de ese actor de ese ese rol de puente bueno y si bien es esencial eso que haya participación de los diferentes actores los estudios de caso han mostrado que es muy importante que existan actores con liderazgo o sea que lleven adelante ese proceso de gobernanza adaptativa o de comanejo adaptativo es como si fuera en cierta manera el motor de ese proceso como que bueno si bien cada actor tiene un rol o tiene su importancia y pone su granito de arena alguien tiene que liderar no es que tenga que sino que se ha mostrado que eso ayuda a que el proceso salga adelante y avance o evolucione bueno también la construcción de confianza entre los actores y demás que ya habíamos hablado antes cuando veíamos aquellas tablas sobre el comanejo veíamos el tema de bueno de qué cuestiones hacen que surja o que se inicie un proceso de comanejo y demás en lo que es el campo de la gobernanza adaptativa se analiza mucho lo que tiene que ver con las ventanas de oportunidad se plantea y se ha mostrado que hay momentos específicos de cambio en el sistema que se toman una oportunidad para que para que se pueda avanzar o se pueda cambiar el modelo de gestión o de gobernanza o haya un cambio importante puede ser un contexto político institucional puede ser un cambio en la financiación puede ser un desastre natural o puede ser una crisis después si el tiempo me lo permite voy a llegar a contarles un poquito del proyecto goberna agua que Néstor mencionaba cuando me presentaba al comienzo de esta clase en donde estamos analizando las crisis de agua crisis de sequía crisis de provisión de agua etcétera como posibles ventanas de oportunidad para cambios en la gestión y gobernanza del agua en Argentina Brasil y Uruguay un ejemplo que les traje acá que es muy conocido en la literatura sobre gobernanza adaptativa es una zona en el sur de Suecia que ahora es reserva de la biosfera que en el 74 fue declarada sitio Ramsar Per Olson de Suecia y otros autores analizaron mucho este caso porque por varias cuestiones pero entre otras cosas muestra la importancia de un actor que fue el líder que actuó como también como organización puente y bueno les cuento un poquito la historia esta era una zona es una zona de humedales que a raíz de ciertos usos del suelo y producción urbanización etcétera se fue viendo degradada y diferentes actores locales empezaron a ver esas amenazas a los humedales y se empezaron a movilizar en particular hubo una persona que empezó a acercar y a contactarse con actores a diferentes niveles y ahí podemos ver lo que es nivel submunicipal municipal distrito nacional internacional etcétera esto no fue un día para el otro sino que fue a lo largo de muchos años en ese esa persona trabajaba en el o lideró la formación del eco de un eco museo municipal que fue creado en el año 89 y y bueno en muchos trabajos se analiza ese el rol que esta persona tuvo y de ese eco museo que fue formado para generar bueno un proyecto y muchas iniciativas en realidad para la conservación de esta de esta área que actualmente está constituida como reserva de la de la biófila les traje otro ejemplo acá para compartir en este caso áreas protegidas en en brasil no sé si conocerán pero bueno brasil tiene un un sistema nacional de unidades de conservación en donde entre otras cosas se plantea que las áreas protegidas que son conocidas como unidades de conservación en brasil tienen que contar con consejos gestores con participación social y ellos en particular en particular abran esta ley plantea la creación de dos tipos de consejos los consejos consultivos o los deliberativos y acá es donde volviendo al tema de vinculante o no se vuelve vemos lo confuso que son el uso de los términos y términos en diferentes países que significan diferentes cosas y demás en este caso los consejos gestores consultivos a diferencia de los deliberativos cuando elaboran por ejemplo el plan de gestión para el área tienen que enviarlo a ICMBio al instituto Xico Méndez con sede en Brasilia que es la institución a cargo de este sistema nacional para su análisis y aprobación en el caso de los consejos gestores deliberativos cuando se elabora el plan de gestión por ejemplo no tiene que pasar por la aprobación a nivel federal de ese instrumento de gestión planteo lo de lo confuso porque en este caso usan el término deliberativo para referirse a un mayor nivel en esa escalera de la participación y eso lo vuelve confuso porque los que trabajamos en el área de la participación y la participación pública y demás trabajamos con un concepto de deliberación que es que la participación deliberativa hace a una participación en la cual se analizan las diferentes opiniones los diferentes saberes las diferentes aristas que tiene un tema y tras ese intercambio o esa puesta en común se proponen cosas o se acuerdan o demás pero no hace más a la razón o al proceso al funcionamiento de esa participación y no tanto a esto del poder que tiene o no para para que sea algo aprobado en fin etcétera bueno volviendo a los consejos gestores entonces con un con un estudiante de maestría en Brasil lo que hicimos fue usar el concepto de cogestión o manejo adaptativo para analizar el el consejo gestor de un área protegida que es la estación ecológica de Guaraquesaba en la costa de Paraná en el sur de Brasil que es un área protegida de protección integral es decir que no está permitido está permitido el uso de recursos o la pesca en particular y es para la protección de los manglares conservación de los manglares bueno lo que hicimos con Guilherme fue en esta tabla poner elementos que son centrales en el concepto de co-manejo adaptativo y elementos que son parte de o lo que establecen las directrices o los objetivos de estos consejos gestores en unidades de conservación como podrán ver allí o después en las diapos lo van a poder ver más en detalle tienen o sea los consejos gestores esto es en general ya que no es específico de esa área protegida que analizamos los consejos gestores tienen muchos elementos que son centrales en el concepto de de co-manejo adaptativo como lo que es la participación de diferentes actores la gestión colaborativa la gestión de conflictos el aprendizaje etcétera sin embargo en la práctica vimos que hay muchas hay muchas dificultades todavía en este caso el consejo de la estación ecológica de Guaraquesaba fue formado fue creado en el año 2012 el área protegida había sido creado más o menos unos 30 años antes de forma top down de arriba abajo sin ningún proceso de consulta ni nada en esa época no existía el sistema nacional de unidades de conservación de hecho y lo que presentamos aquí en esta tabla son algunos de los puntos fuertes y puntos débiles identificados por diferentes actores órganos de gobierno ONGs instituciones de enseñanza y actores comunitarios que participan en ese consejo y bueno esto fue en el periodo 2012 2016 y bueno los diferentes sectores o actores plantean como elemento a destacar el hecho de que exista participación de las comunidades y participación de diferentes actores en ese en ese espacio en ese consejo que antes de 2012 no existía y que bueno que permite analizar temas y discutir temas como son la posibilidad de poder de encontrar algún instrumento para permitir y la la pesca tradicional que existe desde siempre en esa zona a pesar de que después se marcó y se determinó como área de no uso o de protección integral y existen instrumentos legales como son los términos de compromiso que permiten que en áreas de protección integral las comunidades tradicionales puedan hacer uso de los recursos con ciertas reglas que son definidas en conjunto y demás sin embargo se identificaron varias debilidades algunas que tienen que ver con el propio funcionamiento del consejo como sea la baja frecuencia de reuniones o los pocos avances o cuestiones que se llegaban a concretar entre reuniones y otras a modo de ejemplo en ese periodo que yo estuve allá en Paraná mientras hacía mi postdoctorado en casi todas las reuniones se hablaba algo del plan de manejo y había todo un plan para empezar a elaborar el plan de manejo del área y demás y nunca se llegaba a avanzar por diferentes cuestiones pero entre otras cosas por esta cuestión del peso del ámbito federal y ciertas trabas que había para poder avanzar a nivel más local del área protegida si no era avalado o si no se aprobaban ciertos procedimientos a nivel federal en Brasilia y demás y varias otras cosas que después les comparto el trabajo por si alguien no lo quiere leer y esto también esto de las debilidades fortalezas y demás en realidad también hace a lo que hablábamos antes de los estadios de madurez del comanejo adaptativo esto es del libro aquel que les decía del 2007 que está muy bueno y que plantea estos tres estadios marqué en rojo algunas cuestiones como para compartir algunas cuestiones que se espera que vayan cambiando o evolucionando si el proceso de comanejo adaptativo va de hecho si va de hecho evolucionando o están las condiciones para que vaya en esa dirección pero por ejemplo lo que tiene que ver con compartir el poder a la hora de tomar decisiones esto de la escalera de la participación que hablábamos y eso al inicio es esperable que no haya casi y que sea sobre todo el ámbito gubernamental o los actores gubernamentales los que decidan o resuelvan o tomen medidas etcétera mientras que con el paso del tiempo si las condiciones se van dando y demás se va generando más una comunicación o un intercambio más a doble vía o de ida y vuelta en ese proceso de tomar las decisiones en conjunto hasta que en un estado maduro se espera que esos diferentes actores que están en ese ámbito o en esa mesa sean partners sean como iguales a la hora de analizar un problema buscar soluciones tomar medidas etcétera eso también va de la mano de la de la construcción de confianza y relaciones de respeto que es otro ítem que tenemos acá en la tabla que bueno al inicio muchas veces es una cuestión de bueno estamos vamos a empezar a estoy pensando en cómo se podría ver esto desde el lado de diferentes actores decir bueno nos sentamos en la misma mesa porque bueno esto sea esta ley o esta institución nos convoca o esto lo que sea hace que tengamos que estar acá y vamos a ver cómo cómo esto va o cómo tiene que funcionar las personas los actores no se conocen o si se conocen algunos son de otros ámbitos en muchos casos vienen con con ciertas preconcepciones unos de otros a veces con conflictos y demás y con el paso del tiempo y con el irse ir intercambiando ir conociéndose ir aprendiendo y si si prima un ámbito de respeto y de escucha abierta y demás se va también generando que bueno que se vayan formando más relaciones de trabajo con confianza y demás en esto también es bueno mencionar la figura del facilitador que muchas veces en ámbitos multiactorales no hay un facilitador como tal en otras veces hay más un moderador del diálogo a veces ese moderador es muchas veces al menos en el caso de Uruguay tiende a ser de la institución que convoca el ámbito y en general en la teoría y en la práctica se recomienda y se ha visto que es muy bueno cuando se puede contar con algún facilitador externo o más parcial digamos que también que tenga ciertas habilidades para poder promover un ámbito de diálogo y de escucha mutua y con respeto y asegurándose que las diferentes voces se puedan oír y bueno ahí eso sería otra clase aparte más enfocada en lo que es la facilitación pero en la realidad en la práctica muchas veces no está esa figura y a veces por ejemplo en el caso de los consejos gestores en las áreas protegidas en Brasil al menos en Paraná en ese caso que les comentaba los gestores del ICMBio Instituto Chico Méndez para la Conservación de la Biodiversidad ellos reciben cursos de capacitación en muchos temas incluyendo temas de facilitación y yo me quedé sorprendida de ver las herramientas que manejan obvio hay diferencias o sea cómo se desempeña uno u otro pero reciben formación aunque son cursos opcionales no lo hacen los que tienen más interés en adquirir esas habilidades pero también lo que solían hacer era que cuando iba a sesionar el consejo de una área protegida quien venía de facilitador era de otra área protegida entonces en cierta manera se cumplía un poco este criterio de tener alguien más alejado o más independiente más allá de que claramente era de este Instituto Chico Méndez y eso a veces generaba ciertas dificultades pero bueno volviendo a esto de los estadios de madurez del comanejo adaptativo también en esto de la evolución hacia un estadio maduro se espera que en ese proceso de maduración se vayan considerando y valorando más el conocimiento local y el tradicional y que también se vaya atendiendo a co-crear o a co-producir conocimientos en ese ámbito de por sí o sea muchas veces hay resistencia y hay prejuicios sobre lo que son estas otras fuentes de conocimiento y muchas veces es hasta no hasta no ver realmente hasta que un técnico o un científico no ve realmente que es verdad que aplica lo que ese usuario de recursos está planteando no se abre a escuchar y a valorar lo que esos actores más locales y más cercanos al sistema o al recurso natural tienen para decir que también es todo un proceso que lleva su tiempo y bueno y lo mismo con relación a la capacidad de experimentar que no es de un día para el otro y eso de estar presente en el comanejo adaptativo y en la gobernanza adaptativa de considerar las medidas y las políticas como experimentos y analizarlas y evaluarlas y el aprender en base a errores también no es algo sencillo y bueno es como que también lleva su tiempo y su trabajo brevemente comentarles en esto de la de maduración del comanejo comanejo adaptativo hay un trabajo que es en el ártico canadiense que es un caso de gestión pesquera que muestra analizan dos periodos el 1986 y el 2006 justamente para ver todo lo que todo lo que fue cambiando en la forma en que se definía se decidía cerrar la pesca que al inicio era un proceso que era la decisión última la tomaba el departamento el DFO de pesquerías y océanos de Canadá y de forma más con más peso digamos en el ámbito gubernamental y cada cinco años igual se evaluaban esas decisiones de gestión de la pesquería y demás y bueno más recientemente y después o sea entre medio lo que hay es mucho trabajo en conjunto entre los actores hay mayor flexibilidad en definir cómo cerrar o no la pesquería no tiene que pasar por el ámbito más centralizado para tomar esa decisión se evalúa y reevalúa año a año cómo hacer esa cómo tomar esa medida y con mayor participación y demás y bueno también ha llevado a una mejora en lo que es el estado poblacional de esa especie que es el salbelino pero bueno no quiero entrar mucho en este ejemplo así pasamos a casos más regionales o locales como les decía en Uruguay hay una nueva ley de pesca que en su momento era cuando yo estaba haciendo el doctorado la ley estaba en discusión en el parlamento que fue aprobada a fines de 2013 entre muchas otras cosas esta ley plantea la conformación de ámbitos multiactorales eso es novedoso digamos en Uruguay en lo que es la gestión de la pesca por primera vez se plantean espacios de participación a nivel nacional se crea el consejo consultivo de pesca integrado por representantes de varios ministerios sector empresarial pescadores de los dos sectores en Uruguay ahí está lo que es el sector de la pesca artesanal o de pequeña escala y el sector de la pesca industrial existen muchas diferencias pero que tienen que ver con las el tamaño de las embarcaciones las formas o las artes de pesca entre otros y también están los consejos zonales pesqueros que según establece la ley se crean para el comanejo de los recursos en cada zona de pesca artesanal de las zonas que están definidas por Dinara y están integrados por representantes del gobierno nacional departamental y municipal y pescadores artesanal si bien la ley plantea estos consejos zonales lo que primero se empezaron a implementar fueron los consejos locales ya que en una zona de pesca existen muchas localidades bueno se empezó por formar consejos por localidad como dice allí fueron creados como ámbitos de información de intercambio de ideas y de trabajo entre los diferentes actores vinculados al sector son de carácter consultivo y tienen como objetivo promover el comanejo pesquero acercando a la Dinara con los representantes de pescadores y autoridades locales y o nacionales esto es lo que lo que se determina de cómo cómo están compuestos y cómo van a funcionar allí en este en este mapa se muestran con puntos rojos las localidades en donde hay de estos consejos de pesca este mapa ya está un poco desactualizado si no me equivoco ahora hay 10 u 11 ya no no recuerdo el que está marcado con la flecha es en el departamento de Canelones es el consejo de pesca de la costa en el marco del cual yo hice una investigación vinculada a mi a mi postdoctorado en el que la investigación estuvo centrada en evaluar ese ámbito ese consejo local de pesca para bueno de allí también poder obtener ciertas reflexiones y resultados para lo que era este esto esta transición hacia el comanejo de la pesca artesanal en Uruguay bueno para esta para esta evaluación como herramientas metodológicas digamos utilice realice talleres en el que participaban o eran convocados los mismos actores que participaban de ese ámbito del consejo local de pesca que son pescadores artesanales la dinara que es la dirección nacional de recursos acuáticos los municipios de esas localidades y la intendencia de canelones y la prefectura nacional naval que la prefectura para aquellos que son del exterior está a cargo en este caso de lo que es la seguridad en el mar de la seguridad de las embarcaciones controlar la distancia a la que van a pescar controlar ciertas normativas que son más de manejo pesquero que son marcadas por la dinara etcétera bueno estos talleres siguieron un enfoque de evaluación participativa en la que lo que se propone es que el propio proceso de la evaluación del ámbito de este ámbito sea hecho en conjunto con los actores desde pensar por qué queremos evaluarlo hasta qué variables o qué aspectos vamos a evaluar pero antes de llegar a esos talleres de evaluación participativa tuve instancias individuales de entrevista con cada uno de los integrantes del consejo para conocer cómo había cómo cada uno veía que había funcionado el consejo de pesca qué limitantes veía qué avances etcétera y después después de eso sí reunirlos y traer una primera puesta en común de los resultados de esas etapas de análisis de las entrevistas y las actas y demás para empezar el proceso de evaluación participativa entonces en cierta manera fue una combinación de metodologías más convencionales con metodologías más participativas de evaluación en una de las publicaciones salieron dos tres artículos de ese de ese proyecto pero en el primero de ellos lo que presentábamos eran las basados sobre todo en las entrevistas etapas de entrevistas individuales con esos actores en 2014 un año y medio o dos años después de la fecha de creación del consejo de pesca que había sido en 2012 antes de que la ley de pesca fuera aprobada ya que ese consejo de pesca empezó a funcionar a raíz de un proyecto que llevó adelante la dinara con apoyo del GEF y de FAO en el que se crearon tres consejos locales de pesca en modalidad piloto para analizar y probando ciertas cuestiones ya que después la ley establecía la creación de más de estos ámbitos bueno como aspectos positivos o fortalezas de ese ámbito los actores resaltaron bueno el enfoque participativo que había y la posibilidad de poder buscar soluciones a los problemas de la zona y problemas identificados por los pescadores a partir del involucramiento de los diferentes actores también resaltaron el hecho de tener la posibilidad de interactuar cara a cara entre pescadores y actores de gobierno que lo que permitió también que se formaran relaciones nuevas o que se pudieran conocer más que antes que no antes de que existiera este consejo de pesca no había ningún ámbito en el que los pescadores se pudieran acercar de forma más permanente o más formal a las instituciones involucradas en la gestión de la pesca o de la costa y bueno y este ámbito pasa a ser importante por eso tanto desde el punto de vista de los pescadores como de las instituciones bueno también se mencionaron como fortalezas avances en ciertas cuestiones que tenían que ver con algunos permisos de pesca o con la organización de los pescadores que fueron atravesaron un proceso en paralelo al consejo de pesca de formación de una cooperativa que tuvo sus dificultades pero que en realidad lo que estaba ahí de fondo era poder recibir apoyos del gobierno de Canarias para construir un mercado de pesca el mercado de pesca artesanal en donde los pescadores pudieran vender sus productos y demás pero bueno ese es otro capítulo y también por otra parte digamos identificaron debilidades o aspectos negativos o cuestiones a mejorar como tienen que ver con la baja eficiencia del consejo y la baja autonomía para tomar decisiones ahí lo que se planteaba es que se hablaba sobre los mismos temas una y otra vez en reuniones y reuniones y que no se llegaba a tomar decisiones o a emprender acciones y además que se tenía que pasar o se tenía que consultar a la dinara por cada pequeña acción que se que se decidiera hacer entonces a modo de ejemplo en una instancia a raíz de algunas cuestiones que tenían que ver con el uso de la faja costera había que contactarse con la dirección nacional de hidrografía en vez de ya definir en ese ámbito quién lo hacía y cómo era la comunicación no lo que se hizo fue consultar a la dirección de dinara sobre este tema y cómo se iba a hacer y cómo se podía acercar o sea todo ese procedimiento si bien se llegó a concretar llevó meses para concretarse porque todo lo que se 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 hablaba o se conversaba de capaz de hacer primero antes de hacerlo había que consultarlo con la dirección de la dinara eso fue fuertemente cuestionado por por los diferentes participantes del consejo de pesca bueno también se había una frecuencia baja en las reuniones de hecho a raíz de esa baja autonomía y eficiencia del consejo hubo pescadores que dejaron de participar en el consejo de pesca y no querían saber de nada con ese espacio y de hecho después no quisieron participar del proyecto que yo llevé adelante de evaluación participativa porque no veían que se participaban de la evaluación era una forma de mostrar interés o apoyo al consejo y ellos eran un ámbito que habían decidido no apoyar en fin complicado el panorama en una siguiente etapa como les decía llevamos adelante estos talleres de evaluación participativa que funcionaban acá hay una línea de tiempo a la izquierda son las fechas en las que hubo reuniones o sesiones del consejo de pesca y acá a la derecha los momentos en los que tuvieron lugar los talleres que organizábamos nosotros y como verán los talleres tuvieron lugar en un periodo en el que el consejo de pesca no estaba funcionando lo cual fue muy bien valorado y al mismo tiempo para algunos sobre todo actores de gobiernos municipales o pescadores veían los talleres que eran reuniones del consejo de pesca porque eran los mismos actores y estaban trabajando sobre temas del consejo y demás lo cual no era un problema era cuestión solo de aclarar desde donde se hacían y se convocaban las reuniones y demás pero fue un espacio muy valorado y había apertura de los diferentes actores para hacer esta evaluación colectiva y poder mejorar el consejo yo lo que hice fue hacer una investigación de este proceso de evaluación participativa porque mi pregunta de fondo era conocer cómo procesos de este tipo en el que con facilitación externa o independiente y promoviendo esta evaluación participativa cómo era posible fortalecer los dos pilares centrales del comanejo adaptativo la colaboración entre los diferentes actores y el aprendizaje o los aprendizajes y la adaptación entonces hice dos rondas de entrevistas una como a mitad del proceso y otra finalizado ya los talleres y una vez que el consejo de pesca había vuelto a sesionar para conocer cómo veían el cómo en qué estaban cambiando o qué estaban aprendiendo cómo estaban cambiando las relaciones entre los actores etcétera etcétera no voy a mostrar muchos muchos resultados y después les comparto el artículo de hecho hay un artículo que salió en español basado en estos en estos trabajos así que capaz que es más fácil compartir ese en este en este diagrama sobre los cambios en la confianza entre los actores participantes por ejemplo entre la dinara y los gobiernos locales hubo un aumento de confianza mutuo las flechas indican si es flecha continua que estaban de acuerdo con con que aumentó la confianza si es línea punteada es que no estaban de acuerdo y si es la línea finita es que ni una cosa ni la otra como verán acá por ejemplo entre la dinara y la prefectura la prefectura planteó que vieron que en la relación con la dinara un aumento de confianza sin embargo no fue recíproco como se puede ver acá algo similar surge con los con los pescadores y no hubo cambios de confianza recíprocos con la dinara en realidad no hubo aumentos de confianza esto y lo mismo entre pescadores y prefectura acá también hay temas de fondo que tienen que ver con que si bien los talleres permiten los talleres de evaluación participativa permitían que los actores se encontraran tuvieran una relación quizás más cercana o más frecuente etcétera no necesariamente eso llevaba a que hubiera cambios de confianza y ahí analizábamos también a qué se debían estos cambios o no cambios en la confianza bueno esta tabla muestra sobre muestra las percepciones de los diferentes actores sobre en qué medida estos talleres de evaluación participativa aumentaban o mejoraban la cooperación y la coordinación que bueno que fue de hecho marcado como positiva por los diferentes actores también la comunicación entre ellos mejoró sin embargo la resolución de los conflictos no no fue no fue identificado como tal por todos los actores y un elemento clave en el comanejo y en el comanejo adaptativo que es la división de tareas y de responsabilidades y demás entre los miembros del consejo es algo que no hubo como un acuerdo de que se haya llegado a avanzar en ello de hecho como producto de esta evaluación participativa en uno de los talleres se propusieron varias reglas de funcionamiento o o acuerdos para poder superar las dificultades que se habían identificado en las entrevistas en las primeras entrevistas y eso que tenían que ver con algunos de ellos tenían que ver con dividirse tareas del consejo también con algunos aspectos referidos a la representatividad o la frecuencia de reuniones etcétera y bueno también la realidad es que eso no se llegó a implementar y de hecho el consejo de pesca después de esas reuniones que estaban allí marcadas la última fue a fines de 2016 y no llegó a funcionar después de esa época en esta otra tabla hay algunos ejemplos de aprendizaje que fueron generados o promovidos a través de estos talleres de evaluación participativa que en algunos casos tenían que ver con un mayor conocimiento de la pesquería o de la realidad local de la pesquería en lo que tiene que ver con las instituciones gubernamentales una apertura a conocer mejor la perspectiva de los otros actores o mejorar ciertas habilidades para participar etcétera no voy a entrar en esto pero sí en ese documento están allí algunos de esos acuerdos de funcionamiento que fueron propuestos y acordados por los diferentes actores pero que no llegaron a ser implementados y de hecho el consejo de pesca dejó de funcionar ahora sí contarles un poquito ya con esto estamos con este último ejemplo estamos terminando contarles de este proyecto que es Gobernagua que se llama el título completo es transformando la gobernanza del agua en América del Sur de la reacción a la adaptación y la anticipación es un proyecto que estamos liderando desde el Instituto Saras en conjunto con diferentes instituciones a nivel nacional y en el exterior principalmente en Brasil y Argentina y cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global un poco como les decía antes uno de los objetivos del proyecto es analizar crisis de agua y analizar qué cambios generaron esas crisis entre otras cosas para ver si actuaron como ventanas de oportunidad para cambios en la gestión y en la gobernanza que bueno que en algunos casos se ve más marcado y en otros no tanto y es algo que en estos momentos estamos trabajando pero a modo primero general del contexto institucional de los tres países los tres países cuentan con ámbitos multiactorales vamos a llamarles en el caso de Uruguay es más semejante al caso de Brasil Brasil es el que inició primero esta reforma en la gobernanza del agua o esta gran transición a partir de su ley de aguas de 1997 y la conformación posterior de un sistema nacional de gestión de recursos hídricos y bueno existen estos diferentes ámbitos compuestos por usuarios sociedad civil y actores instituciones gubernamentales que ahora les muestro en realidad en el siguiente gráfico en Uruguay ese cambio fue mucho más reciente ¿no? recordarán todos bueno no todos sino los de Uruguay recordarán del visito que hubo en el 2004 y la reforma constitucional que eso conllevó una reforma del artículo 47 de la constitución en el que entre varias cosas o sea además de dejar bajo dominio estatal el servicio público de agua de provisión de agua y sistemas de saneamiento esta reforma marcó un antes y un después en lo que refiere a la participación de la sociedad civil algo que fue después plasmado en la política nacional de aguas de 2009 y con la creación entre otros de los consejos regionales de recursos hídricos y las comisiones de cuencas y acúlperos en el caso de Argentina de los tres países del proyecto es el país el que está menos avanzado vamos a decir en lo que refiere a esta legislación que facilita o que permite o promueve la participación ellos tuvieron una reforma constitucional en el año 1994 en donde hubo un cambio entre lo que es la autoridad del gobierno federal y provincial a partir de esa reforma las provincias pasaron a estar a cargo o ser responsables por la gestión de recursos hídricos y existe un consejo hídrico federal y después existen en algunas provincias sí y en otras no y ahí es donde hay mayor mayores diferencias en la existencia de estos comités de cuenos acá la letra está muy chiquita pero es un capítulo de libro que está por ser publicado en el que comparamos estas reformas en la gobernanza del agua basándonos en la legislación principalmente en los tres países y acá podemos ver el tema de los niveles o estas escalas a nivel institucional y entonces a nivel nacional bueno Brasil cuenta con ese consejo nacional de recursos hídricos Argentina con el consejo federal y Uruguay con la COASAS ya que no llegó a formarse de ese consejo nacional que establece la política nacional de aguas a nivel subnacional puede tratarse de nivel regional interestatal o interprovincial existen esos ámbitos que en Uruguay conocemos como consejos regionales en cada uno de los casos analizamos cómo están compuestos y qué tipo de participación o cómo funcionan esos ámbitos como en el caso de los consejos regionales y las comisiones de cuenca tienen un carácter asesor consultivo deliberativo y asesor plantea la legislación y demás y bueno hay lo mismo a nivel local que se trata en el caso de Brasil dentro de un mismo estado o en Argentina dentro de una misma provincia en algunos casos hay y en Uruguay las comisiones de cuenca lo que estamos haciendo bueno en el proyecto perdón tenemos dos cuencas en cada país de cuencas de estudio que son las indicadas en el mapa bueno y en esos seis casos el año pasado en el segundo semestre se hicieron entrevistas con actores pertenecientes a estos diferentes grupos de actores ¿no? de gobierno a diferentes niveles sociedad civil productores etcétera y se analizaron documentos varios y bueno ahora estamos en proceso de análisis de esas informaciones pero traje solo uno de los resultados que estamos analizando estamos trabajando todavía que es hablando de los espacios formales de participación en donde bueno para cada cuenca analizamos cuál es el espacio que existe si es que existe o si está funcionando por ejemplo en el caso de la cuenca del morro en la provincia de San Luis en Argentina en algún momento hubo ámbitos interinstitucionales en ese caso sin participación de sociedad civil pero ninguno está funcionando actualmente acá hay un caso de gestión convencional prevalente en el caso del río Chubut inferior funcionó o existe pero no está funcionando recientemente un comité de cuenca que ellos llaman deliberativo en donde se toman las decisiones por votación por mayoría simple que se creó en el año 2006 y participan instituciones nacionales provinciales municipales academia y usuarios en Brasil que es donde está más avanzado en el sentido también de que fue el país que empezó hace más tiempo con toda esta reforma de creación de estos ámbitos multiactorales y demás en las dos cuencas que estamos trabajando existen comités de cuencas que son consultivos y deliberativos según ellos definen en cualquier caso o sea se avanza y se define sobre el plan de cuenca pero luego hay una se pasa por una aprobación posterior también para su implementación tienen muchos años ya creados en un caso en el 91 y en otro en el 2002 y son comités activos que funcionan por lo general con dos reuniones por año al igual que las comisiones de cuenca en Uruguay están compuestos por actores de gobierno sociedad civil y también faltan acá los usuarios en Uruguay estamos enfocándonos en el proyecto en la cuenca de Laguna del Sauce y Laguna del Cisne que son comisiones consultivas y asesoras en las que se toman decisiones por consenso votación solamente cuando es necesario en general se trabaja en base de consensos la comisión de Laguna del Sauce fue creada en 2010 fue de hecho la primera comisión de cuenca del país ya tiene 10 años y la de Laguna del Cisne en 2014 ambas son comisiones que están funcionando y a modo de ejemplo con lo que les decía antes de la crisis y demás en Laguna del Sauce hubo una crisis en marzo de 2015 asociada a la afloración de cianobacterias de entrofización de la laguna que llevó a un problema en el proceso de potabilización del agua y demás y bueno generó repercusiones tanto a nivel departamental como nacional y esa crisis que tuvo muchos múltiples impactos y consecuencias tanto tecnológicas como de normativas y sociales fue lo que habilitó también la aprobación de un plan con medidas para la conservación de la de la cuenca que había sido elaborado varios años antes en 2011 por la comisión de cuenca pero que desde entonces había estado archivado o guardado o que no había no se había avanzado en su aprobación y fue el proceso tras la crisis lo que lleva a que eso no solo se apruebe sino que se empiece a implementar bueno siendo ya la hora que es voy a ir dejando por acá disculpen si me extendí demasiado voy a estar compartiendo en la clase algunos artículos y también en la primera día posta mi correo por si alguno quisiera alguna información más en particular sobre alguno de los temas que vimos en la clase quedo a la zona muy bien mira yo te quiero abrimos un espacio para justamente para el intercambio con esto si querés desactivar la pantalla y y le pedimos que habiliten micrófono y cámara adelante Luis Luján plantea una pregunta acá que es ¿cuáles son los mayores retos y desafíos del agua en Uruguay? supongo que te refieres a lo que es los sistemas de cuerpos de agua continentales el principal problema que nosotros tenemos en estos momentos no son problemas de cantidad de agua sino de calidad y en ciertos usos que tienen que ver fundamentalmente con suministro de agua potable la mayor parte de la población te estoy hablando un 60% o más del Uruguay vive en la zona metropolitana Montevideo Canelones San José y una parte importante en Maldonado que tiene la segunda zona metropolitana Punta del Este San Carlos y Maldonado y en los dos principales fuentes de agua tenemos procesos grandes de eutropización que han desencadenado estas crisis que te mencionaba Mika y estas transformaciones adelante Néstor capaz de agregar a eso pensando en los desafíos desde una mirada más de la gobernanza del agua podemos ver que si bien asociado a la política nacional de aguas y otros cambios que ha habido también por ejemplo lo que fue la creación de la Secretaría Nacional de Ambiente Agua y Cambio Climático entre otros si bien hay muchos avances en lo que es la estructura organizacional en la práctica si o sea seguimos también intentando superar o seguimos en fase de descentralizar sigue estando muchas veces la gestión sigue teniendo un peso muy fuerte en lo que es las instituciones de gobierno central y bueno con dificultades a veces de coordinación entre instituciones de un mismo nivel como pueden ser diferentes ministerios como lo que es la articulación entre gobierno nacional y gobierno departamental que se ve muy presente en lo que son las comisiones de cuenca y también ahí entra el tema de bueno de cómo también a la hora de tener cambios de gobierno cómo eso a veces es un volver a empezar y bueno hay muchas muchas muchos desafíos por delante todavía ¿no? Sí en ese sentido digamos si ustedes se ponen a analizar la documentación van a ver que en el caso uruguayo ustedes identifican claramente esa transición del comando control al manejo integrado y encuentran varios elementos que nos que empieza la construcción en términos de digamos de lo que podría ser una mayor capacidad de adaptación ¿no? o manejo adaptativo y también algunos elementos de comanejo ¿no? lo que sí es importante es que cuando digamos se rompe el comando control el modelo reduccionista digamos existen múltiples fragmentaciones uno es en el análisis y toma la decisión pero después vienen otras fragmentaciones que son muy difíciles de resolver como por ejemplo aquellas que están vinculados a la aplicación de las medidas y las estrategias el controlador y la fiscalización ¿no? y todo eso son procesos de mucho tiempo el caso que tú ilustrabas Micaela de pesca es interesantísimo como una institución como la DINARA digamos ahí estás viendo claramente un pasaje donde no quiere perder el control de la situación y esos esquemas burocráticos de cómo implementar una decisión o algo y lo ilustran claramente muy interesante ese caso adelante muchachos pregunten intervengan acá Alejandra Calvete que tiene problemas con su micrófono dice muchas gracias Mica muy buena la charla lo mismo también María Pupo bueno ya le contestamos a Luis Luján ¿algún comentario o caso que quieran compartir muchachos? Sí capaz que sería bueno si no hay preguntas específicas me gustaría escuchar de alguno si les hizo pensar en algún caso en el que ustedes están vinculados sea desde su lugar de trabajo o investigación o que han estudiado o algo que les haya alguna reflexión que les haya quedado de esta clase en función de lo que de lo que es su trabajo o su tema de estudio Mica te pide una intervención Lucía que vamos a pedir que active el micrófono yo te voy a dar te voy a convertir en presentadora Mica porque tengo que convertir en organizadora porque tengo que salir a buscar a Marcos a Liceo que está lloviendo a mares acá te digo porque se cortó Néstor me decías que me decías que me convertías en organizadora cuando termine la previo a terminar la sesión dejá de grabar viste el botoncito de grabar que lo tenés en la parte adelante Lucía adelante no te voy no escuchamos tu audio vos nos escuchás ella nos escucha pero nosotros no la escuchamos a ella no no te escuchamos de mientras si alguien tiene bueno lo va a escribir lo va a escribir vamos a esperar que lo va a escribir bueno Mica excelente clase te dejo por motivo de fuerza mayor y lluvia dale un abrazo Néstor un abrazo a todos nos estamos viendo el viernes un gran abrazo a todos Alejandra puede comentar mientras Lucía escribe su pregunta dale hola buenos días a todos voy a hacer un pequeño comentario en realidad yo llegué tarde pero desde que agarré la charla nosotros con María Pupo una compañera que está acá en el curso también trabajamos en Facultad de Agronomía y después en el CUR en la licenciatura en Diseño de Paisaje en el taller y bueno tuvimos una experiencia muy linda de cogestión en la quebrada de los cuervos con una población de guayabos que tuvimos un proyecto que tenía varias patas que era un poco mapear la biodiversidad y después una estrategia de conservación por el uso participativa entonces bueno un poco creo que con los años porque bueno hicimos un gran vínculo con esa comunidad pero fue un poco fue en 2010 entonces nosotros al principio todavía teníamos como una cuestión muy reduccionista del enfoque ¿no? si bien en el discurso estábamos como con un discurso de acción de investigación participativa en la práctica después hubieron distintas cosas que se nos complicaron hasta que logramos entender la cosmovisión local y la cosmovisión de todas las agencias y los actores involucrados ¿no? entonces fue una socióloga que vino a dar un curso que nos hizo hacer un ejercicio de capitales de la comunidad entonces ahí mapeamos todos los capitales de la comunidad natural social esto de puente que vos decís y bueno y a partir de ese trabajo se nos se nos destrancó todo el proyecto y bueno y empezó a fluir un montón de resultados maravillosos que de alguna manera era teníamos una población georreferenciada con datos de biodiversidad y además todo un trabajo de selección de plantas y utilización de esas plantas con los productores pero que tal que ponía en manifiesto toda la diversidad del lugar la valorización de los recursos locales y bueno un intercambio de aprender de saberes entre nosotras y ellos constante ¿no? que fue una experiencia muy linda que tuvo sus cuestiones difíciles pero que que sobre todo cuando hicimos el mapa de actores nos dimos cuenta de esto que mencionabas vos del liderazgo donde se trancaban las cosas porque los líderes del lugar de pronto tenían conflictos entre ellos y arrastraban a un montón de gente atrás también que a veces no era tanto lo que pensaba todo el grupo ¿no? sino que a veces también eso ¿no? como el liderazgo también a veces como fuente de conflicto Alejandra gracias por compartir el caso de la quebrada de los cuerpos muy interesante y las las reflexiones desde la práctica ¿no? la única duda que me queda allí es si en el proceso estaban involucrados también actores del ámbito gubernamental ¿por qué la pregunta? porque algo que quizás no fui muy explícita pero está bueno mencionar es que cuando hablamos de cogestión o comanejo y hablamos de que al menos haya dos actores para bailar el tango ¿no? el ámbito gubernamental es un elemento central o sea además de gobierno y comunidad o gobierno y usuarios puede haber otros actores como actores de la academia enseñanza o lo que sea pero si no estuviera presente el ámbito gubernamental o sea le llamaríamos de otra manera no significa que el proyecto sea más o menos valioso sino que no usaríamos el término de cogestión si podemos hablar de que es un proyecto cogestionado pero no diríamos que es una cogestión de guayabos o cogestión del área sino que hablaríamos que es un proyecto de monitoreo participativo o investigación participativa o etcétera etcétera como que hay otros nombres solo por las dudas no obvio o sea cuando se gestó el proyecto estaba involucrado el SNAP también o sea de hecho los avales se obtuvieron las cartas de presentación del proyecto incluían en el trabajo la coordinación con el SNAP también y con los guardaparques o sea de hecho nos quedábamos en la quebrada mismo con todo un trámite que hacemos con la intendencia y con el SNAP que está que después los vínculos con cada parte eran todo un desafío y creo que justamente como el desafío era poder aceitar todos esos actores y construir algo de manera colectiva o consensuar o actividades no más solo de juntarse a dialogar sobre la situación del lugar incluso nos pasó ahora que a partir de ese proyecto hicimos nos llevó a investigar todo el legado cultural y natural del lugar y después trabajamos como desde el paisaje con cuencas visuales fragilidad de cuencas visuales y bueno y ahí también ¿no? trabajamos con las instituciones o sea con el SNAP y también con los actores locales y con los actores locales en conflicto en el último taller tuvimos al ONG local y al director de los productores forestales enfrentados en ese taller de cuencas visuales que fue un gran desafío porque nosotros estábamos moderando y realmente estaba el conflicto expuesto nosotras de la universidad y en diálogo ¿no? Así que eso fue el año pasado Muy bueno y con el desafío de estar ahí a ser de puente y de facilitador cuando hay ya conflictos tan evidentes ¿no? voy a pasar ahora rápido a la consulta que hace Lucía por el chat y luego ya vamos culminando Lucía dice me gustó la segunda definición que viste de stakeholders que incorpora a las personas que tengan interés en el tema no solamente a quienes estén implicados que eso me genera un poco de ruido en cuanto a cómo se delimita quienes están implicados y quienes no usanme esa segunda definición que incorpora el interés me pregunto si es posible encontrar personas que no estén implicadas en un tema pensando en el caso de juicios ciudadanos que comentaste ¿qué implicaría un proceso de ese tipo para definir a ese grupo no implicado? Ah buena pregunta Lucía Bueno sobre todo eso de esa definición de personas que tienen interés se usa sobre todo en el mapeo de actores para a la hora de iniciar un proyecto de pensar bueno qué actores por ejemplo qué actores pueden tener interés en participar o qué actores van a estar en contra quiénes dónde buscar aliados o dónde buscar financiadores como más general en cualquier caso tanto en la definición de interesados o de implicados etcétera siempre es un tema de discusión a la hora de hacer un mapeo de actores o un análisis de actores siempre es un tema de discusión dónde está el límite dónde está el límite del sistema y hasta dónde esos actores están adentro o afuera porque si vamos a considerar todo todo al final por ejemplo en el caso de la pesca artesanal al final somos todos actores todos los que consumimos pescado también somos actores entonces siempre es delicado o es importante ponerse un objetivo al hacer el análisis de actores para que te guíe en eso de decir qué queda adentro y qué queda afuera en el caso de a ver mirando de nuevo la pregunta y espero estar entendiéndola bien personas que no estén implicadas y yendo al ejemplo de los juicios ciudadanos o las conferencias de consenso juicios ciudadanos es el nombre que usamos en Uruguay para este enfoque que es el conferencias de consenso el término original y le mando saludos a los que ya se están dejando la clase en el caso de por ejemplo lo que fue la deliberación ciudadana sobre el agua claro era difícil también la definición o separar el implicado o sea no tener actores implicados en la conformación del panel de ciudadanos ya que en definitiva todos usamos agua para discutir un plan nacional de agua todos usamos agua o algunos para uso doméstico solamente otros para la producción etcétera en ese caso lo que hicimos fue definir es decir bueno que no sea que no sea experto que no trabaje investigando ninguna temática vinculada al agua o creo que pusimos experto en general en disciplinas vinculadas a la temática que puede tener muchas aristas que no sean organizaciones sociales que trabajen en temas ambientales en donde pueda estar el tema del agua etcétera como que tuvimos que listar una cantidad de cosas que eran más capaces que podían ser definidas como más directamente implicados aunque no eran necesariamente tan directamente pero ahí básicamente lo que se quería es que no tuvieran un interés de fondo interés como me sale partidario pero no de partido político sino para su organización para ese grupo de actor al que forman partes etcétera en fin es resumiendo es difícil donde está el límite entre el implicado no implicado interesado no interesado etcétera si querés Lu después cualquier cosa la seguimos por whatsapp y si hay un caso puntual o algo específico que sea más fácil para bajarlo a tierra lo analizamos pensando en un caso puntual que esté en marcha acá bueno dejan saludos por el chat Alejandra comparte lo de los catálogos de paisaje de observatorio de paisaje de Cataluña yo después cuando cierre acá el sistema voy a poder tener acceso al chat así que ahí cualquier cosa puedo repasar las cosas que han ido compartiendo Berenice bueno estoy haciendo una investigación en pesquería amazónica en una comunidad indígena de Perú qué recomendaciones me podrías dar para plantear la metodología me gustaría vincular el pensamiento resiliente en base a los siete principios y ver cómo influye en el manejo de la comunidad me gustaría evidenciar que la comunidad puede gestionar sus recursos a pesar de que el Estado ha descuidado un poco el tema amazónico por no ser parte de importancia económica como la pesca costera Berenice te pido que me escribas me mandes un correo pongo mi correo por si demora en llegarles la clase y bueno arroba que ahí no me salió la arroba y nos comunicamos por esa vía y y te puedo mandar algún trabajo específico para tu caso de estudio y demás y lo mismo para para otros si hay algo en particular que les que les quedó sonando de la clase o que necesitan para su para para su tesis o trabajo o para cuando vayan haciendo el ensayo final de este curso lo que sea me escriben y quedo a las órdenes la cita esa Antonio esa la mencionó Néstor bueno yo no me no me suena ese autor bueno me fijo me fijo ahora después y veo bien a ver cuál cuál es para para enviarte ah de Cochayuyo está bien si es un trabajo de Gelsic lo busco y te lo envío o sea envíame un correo tú por favor con el recordatorio y yo ahí busco el trabajo y te lo envío bueno espero que les haya gustado la clase y les mando saludos para todos